Kuchisake Onna es una famosa leyenda japonesa sobre una mujer, que tras ser asesinada regresa como un yokai, lo que viene siendo un espíritu demoníaco para vengarse. Dice la historia que hace mucho tiempo había una mujer, preciosa y vanidosa a partes iguales, que debido a su enorme belleza era pretendida por muchos otros hombres. De tantos que la deseaban, eligió casarse con un importante samurái. Pero los pretendientes no desistían. Al principio hacía caso omiso a sus admiradores, pero su marido tuvo que marcharse a la guerra y pronto empezó a sentirse muy sola. Finalmente cayó rendida a los encantos de uno de los pretendientes. Su marido llevaba demasiado tiempo fuera y ella era la mujer más bella de toda la ciudad, y cansada de esperarlo decidió que podía hacer lo que quisiera, así que siguió relacionándose con los mejores pretendientes que cada vez eran más ricos, más poderosos y más fuertes. Pero como todos sabemos los rumores vuelan, y acabó llegando a oídos del samurái una historia de una bella mujer, a la que accedían sólo los hombres más fuertes que la pretendían. Al escuchar esta historia, el samurái, que era muy orgulloso, sintió mucha curiosidad por esta chica, aún estando casado. Un buen día el samurái volvió y salió a beber con unos amigos para celebrar su regreso. La fiesta acabó alargándose hasta bien entrada la noche, cuando uno de sus amigos le dijo, ¿te acuerdas de la mujer de la que te había hablado? Pues vive cerca de aquí. Y el samurái, confiado de sí mismo, decidió ir a pretender a la bella dama. Cuanto más cerca estaba del lugar, más familiar le resultaba, pero lo achacó al alcohol. De repente pasaron frente a una bonita puerta roja y su amigo le dijo, es aquí. Pero el samurái se quedó mudo, no decía nada y el amigo bromeó, ¿qué te pasa? ¿Ahora vas a echarte atrás? Y el samurái muy serio contestó, esta es mi casa. Entonces entró dando una patada en la puerta, corrió hacia el dormitorio y allí se encontró a su esposa con otro hombre. La mujer se quedó totalmente pálida tras ver como, en un instante, su marido había atravesado al hombre con el que estaba, y mientras le sacaba la espada del costado el samurái le decía, ¿piensas que eres hermosa? Entonces la agarró con mucha fuerza, le colocó la espada en la boca y lleno de celos y furia, le cortó la boca. Mientras la dama no paraba de gritar. Se dice que la mujer se convirtió en el espíritu demoníaco, la Kuchisake-onna que volvió al mundo con una enorme sed de venganza. Aparenta ser una mujer completamente normal y cubre sus heridas vistiendo una mascarilla, lo que en Japón es muy normal ya que muchos las llevan para prevenir enfermedades. Kuchisake-onna vaga por las calles en búsqueda de víctimas en las noches especialmente oscuras y tenebrosas, se acercará a ellas y les preguntará, ¿soy hermosa? Si os dejáis llevar por su belleza y contestáis que sí, se quitará lentamente la máscara dejando ver sus horribles cicatrices, y volverá a preguntarte, ¿y ahora soy hermosa? Si la víctima se asusta, grita o contesta que no, la mujer le cortará la boca usando unas grandes tijeras e imitando sus cicatrices. La víctima morirá desangrada, pues las heridas causadas por Kuchisake-onna nunca se curan. Otros cuentan que si se le responde a las dos preguntas que sí, pero con miedo, el espíritu demoníaco te acompañará hasta la puerta de tu casa y allí te apuñalará hasta la muerte. Sin embargo, si se le contesta las dos veces con un sí con tranquilidad y sin miedo, la mujer te entregará un rubí ensangrentado antes de marcharse. Aunque todos están de acuerdo en que Kuchisake-onna te dejará tranquilo si cuando te pregunte la primera vez, le contestas que no tienes tiempo, entonces ella se disculpará y podrás continuar con tu camino. Se dice que la leyenda japonesa de Kuchisake-onna tiene unos orígenes muy antiguos, pero volvió a la luz en 1996 con la película Gakoi no Kaidan. Desde esta se la ha visto en numerosas películas japonesas, aunque podemos destacar Carved y sus secuelas. También ha aparecido más recientemente en series como American Horror Story Freak Show y Constantine. Y recordad, si una mujer con mascarilla os pregunta por la calle si es hermosa, decidle que no tenéis tiempo y no miréis atrás. ¡Buuu! ¿Esperabais una Screamer, verdad? Antes de que os vayáis os queríamos contar que además de en Youtube también podéis encontrarnos en la plataforma de vídeo Fluxer, por si estáis por allí y queréis seguirnos. Estaremos subiendo vídeos como a Youtube. Os dejamos el enlace en la descripción por si os animáis, que esperemos que sí. ¡Hasta el próximo vídeo! No olvides suscribirte y darle a like si te ha gustado. Y también puedes seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram. ¡Hasta el próximo vídeo!